Música Bueno, segundo bloque ya de la mesa chica, seguimos hablando con Ariela Tamañuc y Viviana Cabrera que es su compañera, ¿desde hace cuantos años están juntos chicos? Oh, eh... A ver si se acuerda Te puse en un compromiso No, 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 pasó otra pregunta No, 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 10 años Pasó otra pregunta A ver si Ariel se acuerda 10 años juntos, sí Si no, voy a ligar de nuevo No fue mi intención, te juro que no fue mi intención Hoy duermo afuera Me quedo solo en la silla de la calle Pero bueno, digo, se conocieron también gracias a la gendarmería, ¿no? Sí, trabajábamos en Esquel, Chubut Ella llegó un mes antes Y bueno, ahí nos conocimos, primero como amigos Y después, bueno, fue pasando un poco más Y decidimos estar juntos Y decidimos estar juntos Fue así de sencillo Me quedo en el móvil Y también ahí empecé a irme yo a Buenos Aires Y después ella también Hizo el curso en Mercedes Buenos Aires Para la capacitación para poder salir al exterior Yo siguiendo de acá para allá con el móvil Y bueno, el año pasado tuvimos Rosario también Y ella había ido en julio también a África Así que idas y vueltas y acá estamos ¿Es cierto que querés escribir sobre lo que te pasó? Sí, más que nada Es ella la que tiene la intención Yo, como le digo, yo aporto todo Yo... El testimonio Claro, yo para escribir soy medio... Me tenés que... Y en caro para escribir Pero Viviana se la sabe Sí, no, ella dice que va a tener un colaborador Así que... Se ofreció uno, no sé si te acordás En algún momento Para aportar datos Totalmente, no hay problema Entonces es un equipo Siempre lo digo Sí, por supuesto Por supuesto que sí Y pensás, por ejemplo En dar testimonio a las escuelas Digo, hablarle también a las nuevas generaciones Sobre qué hacer cuando te pasa una situación así tan difícil Sí, yo más que nada Más adelante, cuando estemos un poco mejor Sí, de por ahí Demostrar esto Hablarlo Contarle a los chicos Cómo fue lo que pasó La reacción Intentar ver la vida de otro Con otros ojos Y valorar Las pequeñas cosas que Que lo vemos todos los días Pero nadie se detiene a disfrutarlo Lo que sea Y bueno, cuando se sienten ahogados Pensar en que hay un ser superior Que siempre nos ayuda Y nos extiende la mano Aunque estemos muy en el fondo Siempre va a haber una mano Y hay que confiar mucho Hasta el último momento Siempre dije Para lograrlo hay que tener vida Y vida tenemos Gracias a Dios Y estamos acá Para pelearla todos los días Hay algo que me quedó muy marcado Yo trato siempre que hablo con vos De no regresar sobre el accidente Porque sé que te duele hablar de eso Y que te pone mal Pero también es un mensaje Me quedo siempre pensando en esta situación Cuando te pasa el accidente Y lo primero que preguntás es Bueno, cómo están tus piernas Y si vas a poder caminar Digo, en ese momento terrible Vos estabas poniéndole el pecho Sí, yo cuando me despide el coche Yo paro de girar No sé cómo fue bien Porque yo estaba afuera Y cuando se detiene todo Me quiero mover Y ahí vas donde yo Intento sentarme y no puedo Entonces miro y me agarro una pierna Y ahí veo que no la tenía Que era la pierna izquierda Y la otra giro Y veo que está pegado a mi costado Que se había roto Entonces, sí Fue como tirarme así para atrás Y digo, qué hacer Había muchas cosas Uno sin tener las piernas Sabe que te podés sangrar Entonces intentaba respirar lento Controlar respiración No ponerme nervioso Intentar pensar en otras cosas Veía por ahí unos compañeros Que empezaban a salir Y no poder ayudarlo a ellos Cuando el más afectado era yo Intentaba pensar en otra cosa Y bueno, también pensar en eso A un compañero le dije Si llama Viviana Díganle que estoy bien Que me rompí una pierna nada más Pero que estoy bien No veía por ahí la gravedad De lo que me había pasado Y bueno, también ver de mis compañeros Quería ayudar A unos compañeros Dice que les decía Que no iba a poder caminar No iba a poder volver a jugar a la pelota Que era lo que más por ahí me gustaba Se te pasa la vida Sí, sí, muchas cosas Pero había una realidad Me faltaban las dos piernas Y me podía desangrar Entonces tenía que estar muy tranquilo No sé cómo hice Pero estaba muy quieto Muy tranquilo Y bueno, después A dos personas que pasaron Los dos médicos que pasaron Claro, en San Antonio No recuerdo los nombres Pero Yo siempre lo miro y digo Dos ángeles Que pasaban Sé que uno es Edelstein Que de ese apellido Muy particular que tiene Pero Sí, yo no me acuerdo Sí sé que uno era traumatólogo Y el otro era anestesista Así que ellos me hicieron Los primeros auxilios Los torniquetes No sé qué Y bueno Me mantuvieron con vida Hasta que llegó la ambulancia Y bueno Esas cosas Me enteré Después que me desperté En el hospital Porque yo no estaba No sabía nada Del accidente Yo pensé Que fue el golpe Y que no había pasado nada Al colectivo Ni me había dado cuenta Que el colectivo Se había Que se acostó Que volcó Ni mucho menos De la cantidad de heridos Que había Ni bueno De mi compañero Que falleció en el accidente Que no sabía nada Y cuando me despierto Bueno Una de las primeras cosas Que le pregunto a ella Si había quedado alguno En el accidente O sea Si había fallecido Y ya me dice No En ese momento Claro, claro Y bueno Y después si me dice La verdad Y yo Tenía esas dos personas Que iban sentado arriba En el primer asiento Que me quedaba a la altura O sea Arriba mío sería Y sabía los dos nombres Y le tiré los dos nombres Y primero tiro uno Y ella me dice no Y ahí ya Porque lo conocía Porque era un compañero También era chofer Claro El año pasado En Rosario Compartimos todo el año La pieza juntos O sea Hubo Ese año fue Medio Que estuve mucho tiempo Con él Y para trabajar A una persona Que no Como todos No tienen problemas Hay que cumplir Y hay que cumplir Entonces por ahí Me dolió mucho Por eso Y también era de Chaco Era cerca del pueblo De ella Y por ahí Y por ahí Y por ahí Nos decíamos pariente Por una cercanía Y esas cosas Y por ahí Y por ahí Bueno eso También me tocó Pero bueno Sabemos que es así Y yo Nos dijo Que el chofer La posibilidad La posibilidad Era al costado La cantidad Y bueno Y por ahí Seguir la maniobra Ya escucho el golpe Que se yo Ya no entendía más nada Y cuando me quedo Bueno no entendía El que había pasado Porque fue el golpe Y ya estaba Ya estaba fuera Sí, es un segundo Entonces no sabía nada Y le digo Bueno Después me di cuenta Que estaba ahí Me empecé a tocar todo Tenía el brazo roto Tenía las piernas Como te decía Y acá arriba No tenía nada La cara Nada Me tocaba Estaba Entonces respiraba Y no me hincaba nada No sentía nada Nada No sentís nada Entonces Estaba ahí Digo bueno Pasó Y eso es lo que yo Siempre preguntaba Preguntaba quién Si había quedado alguien En el accidente Justamente por eso Porque hice Lo que estuvo a mi alcance Para Para salvarlo Justamente a ellos Más allá de De mis 34 compañeros Hay 34 familias Que están esperando El regreso De ellos Y bueno Más allá de las que están acá No tienen familiares En todo el país Y Y todas esas cosas Uno Se pone La capa Como dicen Y yo era responsable Del coche Y yo tenía que Responder por mis compañeros En ese momento Ellos no podían hacer nada Y bueno Así fue Pensé más En todos ellos Y Y no tanto en ella Ni en mi familia Pero era yo El que tenía El control En ese momento Y era el responsable De todos ellos Tremendo ¿No? Pero Digo para descomprimir un poco ¿Qué fue lo primero Que te pidió Cuando se despertó En el hospital Después de Cinco días sin coma Abrió los ojos Después de Bueno Obviamente el reencuentro Y la emoción ¿Qué fue lo primero Que te dijo? Y me dijo Que tenía mucho hambre Que le traiga Una hamburguesa Y una de esas En terapia intensiva Bueno Así es Ariel Es así Él es así Él es así Chicos Muchísimas gracias Por venir Siempre Me gusta Tenernos cerca Los considero Mis amigos Me cuesta no emocionarme Cuando hablo Con Ariel Pero Está bueno Tu testimonio Sobre todo Para que la gente Pueda comprender Un poquito más De la vida Esas cosas que a veces Nos quedan allí Sin entender O que no le damos Tanta bolilla Hablar con vos Siempre nos hace Mirar un poco más adentro Si la verdad Que te agradezco La invitación Y bueno Agradezco A toda la gente De Jesús María Que siempre está con nosotros En la colonia A toda la gente A nuestra gendarmería Que siempre está con nosotros Y bueno A los profesionales Que siempre están conmigo Haciendo oficio Acá a Córdoba Lo que sea Sabes toda la gente Que nos rodea Totalmente Y bueno Para no olvidarme de nadie Digo agradezco a todos Y el país Después lo va a ver a esto Porque estaba Me decía El director del canal Que Mucha gente Cuando ha visto La publicación en Facebook Ya Estaba preguntando Dónde va a ver el programa Así que lo vamos a cargar después Para que la gente Te vea O sea que el país Después te va a escuchar Entonces tengo que mandar Saludos a toda la gente De Misiones Por supuesto A toda la gente De Misiones A toda la gente ¿Cómo se llama tu pueblito? Santo Pipo Misiones Santo Pipo De ahí salí Orgulloso Santo Pipo De la tierra De la hierba De la hierba Pipores Pipores Y en Chaco también Que tenemos la otra familia Si no se nos enoja No quiero problemas Saludo a todo el país Entonces Ariel Viviana Muchísimas gracias Gracias Todo un testimonio Señores Aquí en la mesa chica Después Quienes no hayan podido verlo Lo van a ver En las redes sociales Y en nuestro canal de Youtube Que siempre está disponible Y cargamos todos los informes Hay que escucharlo Hay que escucharlo Y sentir también lo que dice Nos encontramos El próximo jueves El próximo jueves ¡Gracias!